Yo sé que en el amor soy un farsante Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Tú eres la única persona que yo quiero que se venga encima de él Y mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Y yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y se pasó Ey, bebé Y a nada me parece Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como ángel Y a nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no... Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Me estoy diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios que pueda No quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque nos salvamos Estamos en la relación República Dominicana Tú sabes Perdona, bebé Perdona, bebé Ey, bebé Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y salas Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Tú eres la única persona que yo quiero que sé ¿Cómo dice? Mi libertad no la quiero Vamos a capela Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos Tener una cuenta de banco con dígito y mucho Hacer el A Que se escuche en el mundo entero Ey, bebé No se oye Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé